Adelante, doctor. Estamos preparados para escuchar lo que nos tenga que decir. Por desgracia, no soy portador de buenas noticias. Después de cotejar los resultados de sus pruebas con los diferentes estudios que vengo realizando y... Sea sincero, doctor, se lo ruego. María, el suyo es un caso sin curación. ¿Está usted seguro de eso? Absoluta y completamente seguro. No podría comunicarle semejante diagnóstico si hubiese un mínimo de resquicio a la esperanza. Comprendo. ¿Pero cómo es posible? Cuando le envié los informes, usted me dijo que creía poder curarla. Efectivamente, y así lo creí. Sí, más la realidad demuestra que la lesión medular es más grave de lo que acertaron a reflejar sus informes en un primer momento. ¿Y no hay nada que pueda hacer? ¿Nada? Tengo dinero. Una fortuna, dígame. ¿Qué necesita, doctor? Su médula no responderá. Ni yo ni nadie podrá hacer que camine jamás. De veras lo lamento. Les dejo solos mientras recojo mi instrumental. No, 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 no.